Javier, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Le pregunto, ¿usted tiene como un tono solemne, es economista, viene de otro mundo? ¿Va a estar en el Baileando 2018? Bueno, digamos, eso va a depender crucialmente de que la productora me permita acomodar con mis tiempos laborales. O sea, yo tengo una agenda de trabajo muy cargada, entonces eso me pone ciertas restricciones para un certamen que requiere de mucho sacrificio físico, el cual, digamos, lo tengo bastante abandonado. Y por otra parte, también, digamos, de las condiciones económicas, ¿no? O sea, me parece que en eso, digamos, o sea, va a estar la solución. O sea, en qué tipo de contrato, digamos, uno pueda elaborar, porque tampoco quiero comprometerme a algo y faltar a la palabra. O sea, si hay algo que, digamos, le he dado valor en mi vida es a cumplir con la palabra. Pregunto, ¿lo han convocado, lo han llamado por teléfono, el chat o Federico Jope? No, en principio no he tenido ninguna llamada concreta. Es decir, yo me enteré por medio de una amiga que estaba mirando el programa de ustedes y estaba profundamente enojada conmigo porque dijo que yo no le había avisado nada. Y le dije, mirá, yo me estoy enterando con lo que vos me decís. Así es que, en principio, nadie me ha llamado para esto. Bueno, el chat hoy dijo que le gustaría que estés en la pista, que hace bien un economista en la pista justo con los tiempos que vivimos hoy en día. ¿Qué necesitan, asignar los recursos? ¿Qué le dieron una pista más chica? El productor general lo ve bien. ¿Necesitan un economista para que asignes mejor los recursos? Bueno, es bien, te gustaría, ¿te ves en la pista bailando todos los ritmos con una pareja? Mirá, digamos, que sea un economista, digamos, y que además con fuerte perfil matemático cuando escribo, no significa que no sea humano. O sea, bailo, tengo sexo, digamos, o sea, salgo a tomar algo con mis amigos. Así que, digamos, ser economista no me hace no humano. Claro, no, obvio, obvio. ¿De baile sabe algo? ¿Ha tomado clases en su vida? ¿Algo? ¿En el pasado quizás? No, los bailes que me comía cuando eras arquero, digamos, el que me pegaba a mis compañeros de fútbol. Muy bien. Porque viste que los arqueros, viste, como que tenemos los pies redondos. Bueno, te veo con seguridad. ¿Te animás al certamen entonces? Me he animado a cada cosa. Pregunta, ¿puedes ser con Virginia Gallardo, su partener? Para mí me encantaría, digamos, o sea, yo he tenido la posibilidad de conocerla a ella aquí en Polémica en el bar. Y la verdad que, digamos, es un ser humano formidable. Bueno, ahí está Javier Milei, que se prepara para el bailando. Van a empezar las charlas ahora, lo convocaron. Tienen ganas. Sí, tienen ganas de tenerlo, ¿no? Me gusta porque... Mirá si te sacan a Diego Ramos y te ponen... Hay dos motivos. ¿Cuál? Las ganas. Yo creo que como es economista, quieren recuperar toda la deuda, todo lo que nos debe Cristóbal López a todos. Está bueno tener un economista en la pista, con toda la inestabilidad que hay del dólar. Me imagino que el lecho va a ir por ahí. Para que no se enseñe. Me imagino que Iván Camala va a ir por ahí. El quincho también les gusta. El quincho suma. Todos los peinados que se le puede hacer. Sí, que no se corta.